Ya estamos arreglando las mesas para esas personitas que estén por ahí paradas o incómodas. Por ahí ya están arreglando todo y listo. Ok, ahora sí. José, a continuación. Gracias. Felicitaciones para Cecilia hoy en su cumpleaños. Para Cecilia y la señora Berenice Andrade, de parte de su esposo. Gracias, el pulpo. ¡Felicidades, Cecilia! ¡Felicidades! Voy a brindar por ti aquí en mi soledad, pensando en tu cumpleaños. Voy a brindar por ti sin acordarme más lo mucho que he sufrido. No puedo reprochar, que culpa tienes tú, si te invadió el olvido. Los cumplas feliz, amada mía, que los cumplas feliz, eterno amor. Voy a brindar por ti, por todas las cosas nuestras, por todas esas cosas que he sufrido. Voy a brindar por ti, por todas las cosas ya muertas. Voy a levantar mi copa para gritar, para gritar que te quiero sin importarme nada, sin importarme la vida, esta vida que estoy viviendo. Pues por encima de todo, por encima del mismo sufrimiento, te voy a seguir amando, aunque transcurran mil tiempos. Voy a brindar por ti, por todas las cosas ya muertas. Voy a brindar por ti, por tu felicidad, por todos tus deseos. No quiero que el dolor me empuje a blasfemar y amaldecir tus besos. Como quisiera hoy aprisionar el sol adentro de esta copa. Después correr a ti, después correr a ti, y en un beso de amor, dejártelo en la voz. Que los cumplas feliz. Amada mía, que los cumplas feliz. Amada mía, que los cumplas feliz. Amada mía, que los cumplas feliz. Que jamás el dolor, te cubre el amor. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Y te acompañe Dios. La 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 la, la la, la la la, la la la. Capi verde y tuyo. Felicidades a las cumpleañeras con esta canción. A la señora Cecilia y a la señora Berenice Andrade. También de parte de Pulpo, su esposo que la...